Crrrr, guapa Guapa, 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 guapa You don't see that, you don't care Hiya! Ia boni sa miyavare 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 Inamoso miyotob a miyotob Ia boni sa miyavare Oyeyeyeyeye, mami Mami wata, mami wata Mami wata, mami wata Mami wata, mami wata Mami wata, mami wata Ime ajazeleka mami wata Mami wata Parantukurulu narama madimana Mamari maye Ma ma maya Ma ma maya Ime ajazeleka mami wata Mamari maye Ime ajazele klurulu narama madita Mami wata Mami wata Aki ro ro ye ye, 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 ¿Qué pasa? Hommage a nuestro recréter Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Hommage a nuestro recréter Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Hommage a nuestro recréter Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Hommage a nuestro recréter Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. Aboubacar de Mbakamara, el dragón de la ascensión africana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!